mi queridos hermanos pues como ustedes ven en sus pantallas el estudio que vamos a tener hoy el tema lleva por título nuevas leyes del domingo para el dos mil veinticinco no tenemos que estar en en temor o asustado con el título que lleva nuevas leyes del domingo para el dos mil veinticinco porque para el dos mil veinticinco no es que la ley dominical va a ser el en el dos mil veinticinco pero puede que sí vamos a estudiar esto hoy cuáles son esas nuevas leyes y nuestra primera lectura que vamos a utilizar es se encuentra en el libro de apocalipsis capítulo doce versículo diecisiete nosotros sabemos que las naciones hablan a través de sus leyes y esas leyes para el tiempo del fin serán utilizada para perseguir al pueblo de dios en el libro de apocalipsis capítulo doce el versículo diecisiete y uno dice lo siguiente la palabra del señor es el en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio o la fe de jesucristo interesante este versículo muy conocido por nosotros vemos que el dragón se llena de ira contra la mujer pero no hace guerra contra ella sino contra el resto de ella los que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo ahora cómo es que el dragón hará esto esta cita nos dice lo siguiente le hemos leído anteriormente siempre que la iglesia alcanzó el poder civil lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas las iglesias protestante que siguieron las huellas de roma al aliarse con los poderes mundanos manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia escuchen bien restringir la libertad de conciencia esta otra no dice los dignatarios de la iglesia y el estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho a la persuasión o a la fuerza vemos que cada vez que la iglesia y el estado se unen utilizan la fuerza para perseguir a los verdaderos hijos de dios que no estén de acuerdo con los mandamientos y dogma que van a imponer la unión de la iglesia y el estado cuando se una la unión de la iglesia y el estado ello harán leyes y proclamarán decreto esta cita nos ayudará a entender algo muy importante el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de dios recuerden lo que decía apocalipsis 12 17 y el dragón se llenó de ira contra la mujer pero fue a hacer guerra contra el resto el remanente de dios será muy semejante al que promulgó azuero o sea el decreto que se va a poner en contra de nosotros dice esta cita será muy semejante al promulgó al azuero contra los judíos hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un mardoqueo a la puerta la reverencia que el pueblo de dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del señor y pisotean su sábado ese decreto será semejante al que promulgó azuero en la biblia el nombre de azuero sabemos que se encuentra en el libro de esther para entender ese decreto tenemos que ir al libro de esther eso lo encontramos en esther capítulo 3 en los versículos del 1 al 6 se lee la palabra de dios lo siguiente después de estas cosas el rey azuero engrandeció amán hijo de amedata agagueo y lo honró y puso su silla sobre todos los principios los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey todos dice se arrodillaban y se humillaban ante amán uno se arrodilla y se inclina es ante dios no es ante los hombres y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante amán como si amán fuera un dios porque así lo había mandado el rey el rey fue que dio este mandato pero mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba y los siervos del rey que estaban a las puertas preguntaron a mardoqueo por qué traspasas el mandamiento del rey versículo 4 5 y 6 dice lo siguiente aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él lo denunciaron amán para ver si mardoqueo se mantendría firme en su dicho porque ya él les había declarado que era judío y vio amán que mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira noten que cuando mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba ante amán eso hizo que amán se llenara de ira de la misma manera en nuestros tiempos cuando se promulguen estas leyes y nosotros no la aceptemos ni estemos de acuerdo con ello eso llenará de ira a lo que están en el poder tanto religioso como el poder político eso lo que va a hacer que todos ellos se llenen de ira que nosotros no hagamos caso a las leyes que ellos impondrán porque recordemos que nosotros tenemos que obedecer a dios ante que a los hombres el versículo 6 dice pero tuvo en poco poner mano en mardoqueo solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de mardoqueo y procuró amán destruir procuró amán destruir a todos los judíos que había en el reino de azuero al pueblo de mardoqueo ahí vemos el dictado el edicto que puso el rey que todos se humillaran ante mardo ante amán mardoqueo no nunca lo hizo el versículo 8 y 9 dice algo muy interesante para que podamos entender aún mejor y dijo amán al rey azuero hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y en su y sus leyes son diferentes de la de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y el rey nada le beneficia el dejarlos vivos aquí está hablando man que estaba lleno de ira porque mardoqueo ni se humillaba ni se arrodillaba ante él y le dice al al rey azuero que hay un pueblo que es distinto tiene una leyes diferentes a la de todo el pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir o sea que quería exterminarlo destruirlo el versículo 9 dice si a si le place al rey decrete que sean destruidos y yo pasaré diez mil talentos de plata los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey versículo 12 y 13 dicen entonces fueron llamado los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo y fue escrito conforme a todo lo que mandó a man a los a los sátrapas del rey a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los principios a los príncipes de cada pueblo a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua en nombre del rey azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey ahí estaba envuerto todo lo que componía el imperio del rey azuero en aquel entonces es si es semejante a lo que sucederá en nuestro tiempo que se reunirán todas tantos iglesias como reyes y presidente de la tierra y los líderes del ejército y de las demás compañía el versículo 13 dice y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir y matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos niños mujeres en un mismo día en el día 13 del mes de udécimo que es el mes de adar y da y de apoderarse de sus bienes muy interesante eso es lo mismo que sucede en apocalipsis 13 versículo 15 al 17 allí no dice la palabra de dios para que comparemos dice lo siguiente y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos pequeños grandes ricos pobres libres y esclavo se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre vemos que en el libro de esterno decía que se le iba a quitar todo viene al pueblo que adoraba a dios en espíritu y en verdad y que no obedecía las leyes del rey es lo mismo cuando nosotros no obedezcamos estas leyes que se impondrán en contra de nosotros habrá mucha persecución eso lo sabemos pero no hay de qué temer noten que el versículo 15 de apocalipsis 13 dice que quisiese matar a todo el que no la adorase debemos de adorar a este sistema o debemos de adorar a dios el levítico 23 3 dice lo siguiente seis días se trabajarás más el séptimo día será de reposo santa convocación santa reunión ningún trabajo haréis días de reposo es de jehová en donde quiera que habitéis en marcos 2 28 nos dice por tanto el hijo del hombre jesús es señor aún del día de reposo del día de sábado jesús es el señor del día de reposo del día de sábado por esa razón como eres el señor y sabemos que es el creador también el libro de isaías 66 22 al 23 dice porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí dice jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí dice jehová vendrán a adorar todos los días de reposo debemos de adorar a dios en el día de reposo como él lo dice como él lo ha instruir notemos esta diferencia que hay a dios se le adora en el día séptimo día de reposo es la adoración que él quiere que nosotros hagamos pero en el libro de jeremías capítulo 7 los versículos 17 al 19 dice lo siguiente no ves lo que esto hacen en las ciudades de judá y en las calles de jerusalén los hijos recogen la leña los padres encienden en el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ir a adorar a la reina del cielo y ofrecerles ofrenda a dioses ajenos eso provoca la ira de dios el versículo 19 dice me provocarán ellos a ira dice jehová no obra más bien ellos mismos su propia confusión adorar a la reina del cielo y adorar a otros dioses va a ser ofrenda a otros dioses eso va a crear de ellos mismos su propia confusión quiero leerle algo de la historia para que podamos entender a plenitud hacia dónde vamos con este estudio que estamos haciendo con las nuevas leyes del domingo para el 2025 dice esto esto está en la historia historia del día de la madre a la celebración de las madres y la maternidad se remontan a los antiguos griegos y romanos que celebraron festivales en honor a las diosas madre raed y cibeles pero el precedente moderno o el equivalente a eso más claro para el día de la madre es el festival cristiano temprano conocido como domingo de cuidados maternales escuchen muy bien para todos aquellos que profesan ser discípulos del señor que le gusta hacer este tipo de celebraciones continuamos leyendo una vez una tradición importante en el reino unido y partes de europa esta celebración cayó en el cuarto domingo en cuaresma y fue vista originalmente como una época en que los fieles volverían a su iglesia madre ya ustedes ven porque se celebra el día de las madres la iglesia principal en la vecindad de su hogar para un servicio especial con el tiempo la tradición del domingo de la madre se transformó en una fiesta más secular y los niños presentaban a sus madres con flores y otras muestras de aprecio esta costumbre se desvaneció en popularidad antes de fusionarse con el día de la madre americana en los años 1930 y 1940 continuamos los primeros cristianos celebraban el día de la madre durante la fiesta del cuarto domingo de cuaresma en honor a la virgen maría ven donde está la conexión los primeros cristianos celebraban el día de madre durante la fiesta del cuarto domingo de cuaresma en honor de la virgen maría o como se le conoce por mucho la reina del cielo la virgen maría dicen ellos la madre de cristo en inglaterra la fiesta se amplió para incluir a todas las madres era solamente la virgen maría ahora es a todas las madres entonces fue llamado el domingo de madre el domingo de maternidad fue celebrado actualmente en el cuarto domingo del cuaresma el periodo de 40 días previo a la pascua muy importante eso para honrar a las madres después de un servicio de oración de la iglesia para honrar a la virgen maría los niños trajeron regalos y flores para rendir homenaje a sus propias madres ahí es donde está el misterio acerca del día de las madres de dónde surge y para qué vemos que es para llevar a todos a adorar el domingo dice es que eso se le celebraba el cuarto domingo de cuaresma el periodo de 40 días previo a la pascua porque es importante esto que estoy subrayando porque como le dije como se llama el título nuevas leyes del domingo para el 2025 nosotros celebramos la pascua sabemos que dio instituyó la pascua en éxodo capítulo 12 cuando liberó al pueblo egipcio pero hubo una transición cuando jesús vino aquí en vez de la pascua instituyó lo que es la santa cena del señor esta cita nos dice lo siguiente cuando el salvador dio su vida en el calvario cesó el significado de la pascua y quedó instituida la santa cena para conmemorar al acontecimiento que había sido prefigurado por la pascua entonces cómo es así nuevas leyes del domingo para el 2025 se celebraba el día de las madres 40 días previos a la cuaresma a la pascua porque interesante ver esto de la pascua y que influye para el título de lo que estamos estudiando nuevas leyes del domingo para el 2025 pongamos mucha atención a esto dice lo siguiente esta noticia cuando es la pascua eso es francisco está preguntando cuando es la pascua el papa quiere poner fin a las diferentes fechas en las tradiciones ortodoxa oriental y católica romana esta dice el papa dice a los patriarcas de los católicos es que los católicos perdón están listo para una fecha común de pascua noten que eso está comenzando desde el mes de noviembre y aún todavía no ha llegado la navidad y ya están pensando en la pascua pero no una pascua común sino en la pascua del 2025 vamos a entender por qué es esta otra dice papa en fecha de pascua compartida con ortodoxos elija una fecha y aceptaremos elijan una fecha para hacer esto y lo vamos a aceptar dice aquí entendemos por qué mucha atención la importancia de la pascua del 2025 por eso es el título de lo que estamos estudiando nuevas leyes del domingo para el 2025 la importancia de la pascua del 2025 para el diálogo ecuménico la unidad marquen sus calendarios hay un aniversario muy importante dicen ellos cuál es ese aniversario en el 2025 pero de qué se refiere ese aniversario sigamos leyendo en nuestro horizonte y podría tener un efecto profundo en la unidad de los cristianos un efecto profundo en la unidad de los cristianos seguimos leyendo el papa francisco también ha expresado su apoyo a una celebración pascual unificada entre las iglesias orientales y occidentales el concilio de nicea del 325 después de cristo por supuesto colocó la piedra angular concilio de nicea 325 por supuesto colocó la piedra angular para la comprensión ortodosa de jesucristo como un punto de conexión donde los cristianos católicos ortodosos y protestante pueden encontrar una unidad esencial para cuando para el 2025 continuamos por ahora al celebrar la pascua en fechas separadas y distinta en lo que quieren decir ellos los cristianos orientales y occidentales diluyen y dividen el mensaje cristiano oigan eso que celebran la pascua en diferentes fechas por eso es que están dividido y diluyen y dividen el mensaje cristiano dicen ellos ahora en el horizonte o sea en el futuro del 2025 nuevamente tenemos la oportunidad de superar esta visión en la celebración de la mayor de las fiestas cristianas porque la mayor de la fiesta cristiana la mayoría de los cristianos ya sean católicos que se hacen llamar cristiano pero no creo que sean cristianos están los ortodosos católicos de rusia y el oriente y los protestantes de este lado de américa todos ellos celebran la pascua en el domingo de resurrección porque jesús según ellos o sea jesús resucitó en el domingo pero jesús nunca dijo que se adorara a dios en domingo por referencia a su resurrección no hay ningún versículo en la biblia que diga eso pero ellos dicen que el 25 en el 2025 en esta pascua podrá que se unan todos los cristianos porque en el 2025 recuerden que mencionó el año 325 miren ahora porque en el año jubiliar del jubileo del 2025 ya están diciendo que va a ser un año de jubileo en el 2025 en el el 1700 aniversario del concilio de nicea ya ustedes ven porque es muy importante el 2025 porque en el 2025 se va a cumplir el aniversario 1700 del concilio de la nicea si usted le añade a 1700 325 sabemos que eso le va a llevar al 2025 dice en el año jubiliar del 2025 en el 1700 aniversario del concilio de nicea y el año con un día común para celebrar la pascua en oriente y en occidente podría ser la triple ocasión perfecta para volver a la pascua común en el 2025 porque debe de esto de llamarnos la atención ya vemos que se va a celebrar el 1700 aniversario del concilio de la unicea y sabemos como dije anteriormente ellos celebran la pascua en domingo veamos lo que dice este historiador conocido josef wagner uno de los objetos por lo que se convocó el concilio de nicea en el 325 después de cristo fue traer uniformidad en el asunto de la celebración de la pascua escuchen bien de la decisión y de la razón de la misma constantino mismo escribió una carta a la iglesia de la cual lo siguiente de la cual lo siguiente es un extracto dice en esta reunión se discutió la cuestión del día santísimo de la pascua escuchen bien el día santísimo de la pascua y se resolvió por el juicio unido de todos los presentes que esta fiesta debe ser celebrada por todos y en todo lugar en un mismo día debe ser celebrada por todos y en todo lugar en un mismo día eso escribió constantino pero eso no solamente fue local en el imperio pero en el tiempo de nosotros ahora quieren llevarlo en el 2025 en adelante a que sea mundialmente sigue el escrito el historiador escribiendo lo siguiente esto está en inglés es la parte en inglés hablando acerca del papa vio víctor primero y aquí está en español dice la primera vez que el domingo pasó a ocupar un lugar destacado fue en el año 196 después de cristo cuando víctor obispo de roma se comprometió a obligar a todas las iglesias escuchen bien víctor obispo de roma que era el papa en aquel entonces se comprometió a obligar a todas las iglesias ajustarse a la costumbre de celebrar la pascua el domingo las iglesias de asia tenían la costumbre de celebrar el día correspondiente a la antigua paz pascua eso está en éxodo capítulo 12 lo pueden buscar allí leerlo así era que se celebraba la pascua pero ahora no quieren hacerlo así dice cualquiera que fuera el día de la semana y se negaban a ser dirigidas por víctor aunque el papa las estaba obligando ellos querían seguir celebrando la pascua como eran antiguamente en el día en que cayera en la semana no el domingo dice en consecuencia víctor los anatemizó y los excomulgó pero continuaron con su antigua práctica hasta la época del concilio de nicea de constantino en el año 325 que sabemos que en el 2025 se cumplen los 1700 aniversario cuando se ordenó a todos observar la pascua el mismo día que la iglesia romana después del concilio de nicea pero la controversia de la pascua fue sólo un incidente en la elevación de qué cosa del domingo se pone como excusa celebrar la pascua para elevar el día domingo sigue diciendo él todo lo que nos importa en el lo anterior es la admisión de que la pascua es sólo una reliquia del culto a la naturaleza tenemos que entender eso la pascua como se lleva hoy en día es una reliquia del culto a la naturaleza no aceptamos la sugerencia de la identidad del cristianismo y el culto pagano a la naturaleza pero notamos con tristeza que la adoración pagana de la criatura en lugar del creador corrompió muy temprano a la iglesia cristiana el lector no de el lector no dejará de notar que fue el culto al sol y sólo eso lo que fijó el tiempo de la fiesta de la pascua y que en esta concesión el paganismo se dio un largo paso hacia la exaltación del venerable día de la pascua el sol el festival semanal del sol el domingo que quede muy claro esto empiezan con la cuaresma y se el último domingo de la cuaresma se celebra el día de las madres para entonces dar inicio a lo que ellos dicen la pascua el día de las madres lleva la adoración al domingo al igual que la pascua esta otra noticia dice lo siguiente el éxito de ventas nacionalista cristiana o mejor dicho cristianos mercaderes que tienen ventas y hacen ventas dice en real enraizgado en el work la patria el patriarcado es una relación de sangre de cierto manifiesto alemán del siglo 20 solamente quiero leerle la parte en rojo dice wolf también aboga por la aplicación de las leyes del sabat o sea del reposo que ellos creen que es el domingo para ellos y al castigo de la falsa religión o sea él está abogando para que se imponga el domingo y el castigo a las falsas religiones o sea que para él se van a oponer lo que él dice y el castigo a las falsas religiones es decir cualquier cosa fuera de la práctica cristiana aprobada por el estado escuchen bien unión de la iglesia y el estado lo que diga la iglesia y el estado cuando estén unidas todos aquellos que se opongan a lo que ellos dicen será llamado una religión falsa esta noticia dice lo siguiente la iglesia católica orientales además del domingo los siguientes son días santos que son días santos para ello la navidad la epifania el 6 de enero día de reyes como lo conoce mucho ascensión dormición esto ustedes lo pueden leer brinco a la otra parte dice los domingos y los otros días santos de obligación los domingos y los otros días santos de obligación los creyentes deben abstenerse de participar en trabajos o actividades que obstaculicen la adoración a dios el domingo o los domingos como dice él es el día de adorar a dios leímos ahorita que el señor quiere una santa reunión una santa convocación el séptimo día día de reposo también vimos que marcos los 28 nos dice que jesús es señor del sábado y leímos en el libro de isaías 66 22 23 que cuando señor haga los cielos y la tierra nueva vendrán de mes en mes y de día de reposo en día de reposo adorar dice el señor el señor no cambia el señor es el mismo ayer hoy siempre pero aquí vemos que francisco dice que los domingos es el día de adoración a dios continuamos leyendo la alegría propia del día del señor las autoridades públicas tienen el deber de garantizar que por razones de productividad económica a los ciudadanos no se le niegue el tiempo para el descanso y el culto divino está poniendo ese día de reposo y dice que las autoridades pública tienen el deber de garantizar que esto sea así los empleadores tienen una obligación anóloga con respecto a sus empleados los cristianos con respecto a la libertad religiosa y el bien común de todos deben procurar que los domingos y los días santos de la iglesia sean reconocidos como feriados legales de feriados legales por eso que ustedes ven que aquí hay demasiados días feriados triste deben dar a todos un ejemplo público de oración respecto y alegría y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad que otra nueva ley vendrá para el 2025 ya que vemos que utilizarán la pascua como el 1700 centenario la pascua del 2025 como el 1700 centenario del concilio de la de Nicea para elaborar el domingo que todos practiquen la pascua y de ahí vendrá para que todos adoren un domingo que otra nueva ley hay para el 2025 aparte de esta leamos lo siguiente el departamento de seguridad nacional retrasa la fecha límite de la real ID hasta el 2025 nosotros hablamos de esto en el 2017 en el 2018 que iba a estar pública para el 2019 2021 después dijeron que era para el 2025 23 perdón y ahora están diciendo que le están posponiendo para el 2025 será que Dios no está dando la oportunidad de que actuemos ante que sean rodeadas las ciudades por el ejército esto es una ventaja para que para nosotros que esto se siga posponiendo será que Dios está poniendo su mano para que nosotros demos el paso que debemos de dar continuamos leyendo el programa que debía comenzar en mayo del 2023 no entrará en vigencia hasta el 7 de mayo del 2025 las nuevas reglas de identificación exigen que cualquier viajero mayor de 18 años deberá tener una licencia de conducir emitida por real ID u otra tarjeta de identificación aprobada por el gobierno federal si van a volver dentro del país algunos dirán y que tiene que ver esto con la celebración de la paz o el 2025 o el domingo como día de adoración sigamos leyendo vamos a ver quién está detrás de todo esto la ley real ID se con se instituyó por primera vez en el 2005 a raíz del septiembre 11 escuchen bien se comenzó a implementar y se instituyó por primera vez en el 2005 a raíz de lo que sucedió en el septiembre 11 para ser más seguro la inspección por parte de la administración de seguridad del transporte la DHS o el departamento de seguridad nacional continúa trabajando en estrecha colaboración con los estados de eeuu el distrito de colombia y los territorios de eeuu para cumplir con los requisitos del real ID dijo el secretario del departamento de seguridad nacional alejandro mallorcas en un comunicado sobre el último retraso quien está detrás de todo esto quien está como presidente de este departamento o como líder de este departamento dice alejandro mallorcas quien es ese le voy a poner esta no la voy a leer ustedes la pueden leer cuando tengan el vídeo pero si le voy a leer esta para que vean quién es alejandro mallorcas mallorcas comenzó su servicio gubernamental en el departamento de justicia donde se desempeñó como fiscal adjunto de los estados unidos en el distrito central de california especializándose en el enjuiciamiento de delito de cuello blanco mallorcas recibió su licenciatura con distinción de la universidad de california en berkeley y una licenciatura en derechos de la facultad de derechos de la viola le suena ese nombre donde adquirió él su licenciatura o quién quienes lo educaron a él pues la oyola pues viene de ignacio de la oyola quien es el fundador de la compañía de jesús mejor conocida como los jesuitas para que fueron creados los jesuitas ya lo sabemos lo hemos hablado lo hemos leído si él está educado en los vínculos o círculos de los jesuitas cuál es la mentalidad que él tiene pensemos en eso él es el que está tratando de poner lo que se ha mandado a tras vestidores lo que es el real ID veremos estos son los jesuitas ustedes pueden leer esto en toda la cristiandad se había amenazada el protestantismo por formidables enemigos pasado los primeros triunfos de la reforma roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella roma reunió nueva fuerza con la esperanza de exterminar a la reforma y a los reformadores entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas para combatir contra esta fuerza o sea surgieron los jesuitas para combatir contra la reforma el jesuitismo inspiraba a sus adectos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño estudiaban el arte de adueñarse de las riquezas y del poder para consagrarlo a la destrucción del protestantismo porque ustedes ven que todos los líderes que están en los gobiernos y en posiciones del gobierno todos han ido a las escuelas de los jesuitas porque ustedes ven que siempre surgen leyes para disminuir a lo que es la verdadera cristiandad porque digo la verdadera cristiandad porque hay protestante que la biblia lo llama falso protestante que están en esos puestos también y se unen al gobierno para pisotear y tratar de destruir a los verdaderos cristianos adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal en toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo como acabamos de leer los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda europa y doquiera que iban lograban reavivar el papismo era un principio fundamental de la orden de los jesuitas que el fin justifica los medios según dicho principio la mente el robo el perjurio y el asesinato no sólo eran perdonables sino digno de ser recomendados siempre que sirvan los intereses de la iglesia católica con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del estado elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política o la póliza de las naciones ya ustedes ven quienes son los que están detrás de todo esto miren lo que dice esta otra noticia la ucla que es la unión americana de libertades civiles trabaja en tribunales legislaturas y comunidades para defender y preservar los derechos y la libertad individuales de la constitución y las leyes de los estados unidos garantiza garantiza a todos en este país para eso es esto eso es lo que dicen ellos pero miren que hay detrás de esto si bien aparentemente tiene como objetivo mejorar la seguridad de las licencias de conducir su efecto real es convertir esas mismas licencias en tarjetas de identificación nacionales al estipular que las licencias de conducir estatales y las tarjetas de identificación estatales no se aceptarán para fines federales incluido abordar un avión o ingresar una instalación federal a menos que cumplan con todos los numerosas condiciones de la ley llegará el tiempo y vemos que están poniendo la fecha para el 2025 que nadie podrá usar su licencia regular para abordar un avión si va a viajar a un estado aquí de los estados unidos o entrar a un edificio que sea del gobierno que sea federal a menos que su licencia sea una licencia real ID seguimos leyendo si se implementa por completo escuchen bien la ley facilitaría el seguimiento de los datos de las personas y colocaría al gobierno en el centro mismo de la vida de todos los ciudadanos o sea un control total un control total o sea no hay libertad seguimos leyendo al convertir definitivamente las licencias de conducir en una forma de documento de identificación nacional el real ID tendría un impacto tremendamente destructivo en la privacidad de cada uno de nosotros ven que es lo que están haciendo no va a haber libertad y todo es controlado todo paso que usted de a través de esta real ID hubo uno que leímos en el 2017 y 18 que se que se opuso o se estaba oponiendo a esto miren lo que él dijo analicemos esto ese Ron Paul dice este proyecto de ley pretende protegernos de los terroristas y perdón que pueden infiltrarse en los Estados Unidos y de otros inmigrantes ilegales si bien estoy de acuerdo dice él en que estos temas son de vital importancia este proyecto de ley o sea del real ID hará muy poco para hacernos más seguro no abordará nuestras verdaderas vulnerabilidades sin embargo nos hará mucho menos libre o sea que con este real ID se nos quitarán las libertades que tenemos en realidad dice él ese proyecto de ley es un caballo de Troya es una trampa pretende ofrecer el control fronterizo desesperadamente necesario para derrocar a los Estados Unidos a los estadounidenses en sacrificar lo que es únicamente americano nuestra libertad constitucionalmente protegida sigue diciendo el muy clamado informe de la comisión del 11 de septiembre publicado en junio recomienda una tarjeta de identificación federal y peor aún una red más amplia de puntos de detenciones una red más amplia de puntos de detenciones checkpoints es como si la ciudad de los estados estén guardados por el ejército usted no puede entrar ni salir a menos que tenga esta identificación miren a ver si ya están comenzando a rodear las ciudades significa esto que debemos tener puntos de control dentro de nuestro país donde los ciudadanos estadounidenses tendría tendrán que mostrar sus papeles a los funcionarios del gobierno sin duda suena de esa manera dice él algo dictatorio un control total sigue diciendo las tarjetas de identificación nacional no son apropiadas en una sociedad libre dijo él dijo Paul esta es América no la Rusia soviética el gobierno federal nunca debe permitir que demanden documentos de ciudadanos estadounidenses y ciertamente no tiene autoridad constitucional para hacerlo así que hermano querido constitucionalmente ellos no pueden hacer esto pero recordemos que ellos crean la crisis para imponer sus leyes esto me pone a pensar lo que dice Lucas 2 del 1 al 3 todos tienen que inscribirse eso es lo que están tratando de hacer Lucas 2 del 1 al 3 dicen aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado todo el mundo fuese registrado este primer censo se hizo siendo sirineo gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados o escrito cada uno a su ciudad están tratando de utilizar el Real ID y también miren hasta dónde va a llevar esto el Banco Central de Nigeria quiere vincular su moneda digital del Banco Central a un sistema de identificación digital o sea este Real ID esta identificación digital estará conyugada o junta con su cuenta de banco según lo que están diciendo en Nigeria los críticos consideran que conectar las identificaciones digitales con los bancos centrales es un medio para establecer un estado de vigilancia Orwelliano eso es para vigilarlo todo si los bancos centrales re rastreables reemplazarán el efectivo y se vincularán con identificaciones digitales los gobiernos y los bancos centrales tendrían un control total sobre casi todas las transacciones suena familiar esto al libro de Apocalipsis que leímos anteriormente como decía Apocalipsis 13 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el número o sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre todo ello lo están controlando qué transacción usted está haciendo si ponen el dinero digital ellos van a tener más control sobre sus ingresos que usted tenga en el banco quién está detrás de todo esto vimos que el gerente o el presidente del departamento de la seguridad nacional es un estudioso fue instruido por los jesuitas miren esta noticia el papa ha unido fuerza con microsoft y con idn para crear una doctrina para el i el i a que esa es la inteligencia artificial como leímos que está pasando en nigeria en la noticia anterior una doctrina para la ética y la re y el reconocimiento facial reconocimiento facial donde quiera que usted entre las cámaras van a leer su rostro para reconocer si ese es usted quién es usted eso es lo que quiere decir lo que está haciendo el papa uniendo fuerza con microsoft y ahí bien así es como el vaticano dice quiere dar forma a la a y a la inteligencia artificial miren esta otra noticia la t sea la administración de seguridad del transporte prueba controvertido programa de reconocimiento facial en aeropuertos de los eeuu se están o están siendo rodeadas las ciudades esta otra dice los policías los policías dicen que sólo usan el reconocimiento facial para las pistas escuchen bien dicen para las pistas pero a menudo es la única base para los arrestos para los arrestos para meter preso a quien pensemos en eso se está comenzando a rodear las ciudades o estamos esperando que aparezca un ejército romano lucas 21 20 y 21 dicen pero cuando viene a la ciudad jerusalén rodeado del ejército sabe entonces que su destrucción ha llegado estamos nosotros esperando un ejército literal ya que vemos que estamos siendo rodeados por todas partes estamos siendo controlados por todas partes entonces dice el versículo 21 los que están en judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entrenan ella por qué razón eso dice eso entonces los que estén en judea o sea en la ciudad huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entrenan en ella por qué razón dice el versículo 22 y 26 y 28 lo siguiente porque estos son días de retribución para que se cumpla todas las cosas que están escritas desfallecimiento habrá en estos momentos en estos días los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán como vidas entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder o sea todo lo que acabamos de ver ahora mismo se acerca más los edictos contra el pueblo de Dios a la ley dominical vemos cómo están los aeropuertos y propagando el real ID y el face recognition el reconocimiento de rostro para qué es eso eso es para ayudarnos nosotros cuando estas cosas comiencen a suceder el que esté en la ciudad huya el que esté en medio de ella váyase el que esté en el campo no vuelva pero cuando esto comienza a suceder erguidos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca mi apreciados hermanos pensemos y meditemos en esto es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres pero algo muy importante que tenemos que entender es que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas muy muy diferentes Dios le bendiga Maranata Cristo viene pronto bendiciones